Fuera del país hay 220.000 millones de dólares, entonces lo que ha aparecido aquí es una de las puntas por las cuales parte de esos fondos habrían salido del país de manera dudosa, o por lo menos quizás habría que investigar de manera no legal, habría que comprobarlo. Entonces ver el origen de esos recursos, de por sí, establecer que cualquier recurso que esté fuera del país tiene que estar declarado, tiene que tributar como cualquiera que tenga sus recursos dentro o fuera del país, tiene que tributar por eso para que el Estado pueda hacerse de esos tributos y cumplir los fines que cumple el Estado, redistribuir, disponerlos para jubilaciones, para la cobertura social, para las obras, para todas las responsabilidades que tiene el Estado y que aquellos que tienen quizás una situación de poder ahorrar, que lo hagan en el marco de la ley, ya sea dentro o fuera del país. Hablamos posturas ambiguas, eclécticas, como siempre, algunos dicen, bueno, si investigan este caso, investiguen todo, perfecto, nosotros no tenemos problema, hay que investigar todo, por supuesto, que se investigue todo, nosotros lo que planteamos es que acá las cosas funcionen acorde a la ley y así como nos crea sospecha, como la justicia a veces tiene tanta celeridad para tomar causas vinculadas a la política, y nos parece perfecto, siempre y cuando se manejen con los procedimientos correctos y concretos, nos llama la atención cómo demoran tanto, a veces cuando, o titubean tanto, cuando son causas vinculadas a entidades financieras. En Argentina estamos discutiendo hoy con el gobierno porque no quiere elevar el mínimo no imponible en ganancias, estamos discutiendo que cada vez pesan más los tributos sobre la clase trabajadora, y por otro lado vemos que los sectores muy concentrados en la economía fugan divisas y evaden impuestos. Entonces el tema de evasión nos parece un tema central, y el otro tema central es el lavado de activos, el lavado de activos proveniente de ilícitos, distintos tipos de ilícitos, incluidos los delitos de corrupción, me parece que lo que estamos teniendo en los últimos tiempos es el debate sobre esto, hechos de corrupción y la posibilidad de que estemos hablando de lavado de activos provenientes de corrupción y la evasión. De modo tal que nuestra diferencia con el proyecto del oficialismo es que creemos en un objetivo más amplio que no se reduzca únicamente al tema de las cuentas, el HBCD, sino que incluya la evasión como un problema central y que incluya inclusive otras cuentas en el exterior, y fundamentalmente que incluya el tema del lavado de activos y la posibilidad de lavado de dinero proveniente de corrupción. Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, así que la justicia tiene que tomarse el tiempo necesario para hacer esa investigación, y para eso hay, además esto tiene que tener una resolución judicial, no puede tener otra resolución, cortina de humo y mal planteado el lugar donde esto se tiene que discutir.